Hola amigos, mi nombre es Andrea Madeleine Club Maniscalera, tengo 9 años, soy del Club Patinaje Cochabamba, Selección Cochabamba. He participado en varios campeonatos nacionales como locales y he logrado obtener varias medallas. Ahora como no estamos pudiendo entrenar en esta cuarentena, he estado practicando yo desde mi casa. Y ahora también he estado entrenando a mi pequeño hermanito. Para que cada vez sea mejor que yo y sigan los mismos pasos. Oscar, posición. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Quédate en casa! ¡Fuera! 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 CC por Antarctica Films Argentina